Esta navidad santa no quiere portar ningún juguete Ahora porta un AK-47 ¡Mise! Yo, 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 yo ¡Está de casa! Bala sin el aire Buscando a quien llegarle Bala sin el aire Nadie cree en nadie Bala sin el aire Buscando a quien llegarle Bala sin el aire Nadie cree en nadie Cualquier momento te sacan a escopeta Chamaco de mi barrio con pistola en la gaveta Si te va bonito te dejan en muleta No le importa estar preso la vida completa Hasta cuando esta situación Sigue muriendo gente en el ton En las caras la preocupación Algunos están muertos jugaron de matón Bala sin el aire Buscando a quien llegarle Bala sin el aire Nadie cree en nadie Bala sin el aire Bala sin el aire Buscando a quien llegarle Bala sin el aire Nadie cree en nadie ¡Tel ten! El gobierno del pueblo no ayuda Nadie dice nada La cosa esta ruda La violencia se desnuda La policía muda Por eso de mi barrio la familia se muda La hora de deprimiento a que uno es inocente Si alguien nos acusa terminan debajo del puente A mucha gente le pasa diariamente Callándose por miedo obviamente Balas en el aire Buscando a quien llegarle Balas en el aire Nadie cree en nadie Balas en el aire Buscando a quien llegarle Balas en el aire Nadie cree en nadie En cualquier momento Te sacan a escopeta Chamaco de mi barrio con pistola en la gaveta Si te va bonito te dejan en muleta No le importa estar preso la vida completa Balas en el aire Buscando a quien llegarle Balas en el aire Nadie cree en nadie Hay mucha gente que la pulsea Pero la cosa está fea Violins Misión Yo, 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 yo Adiós Gracias por ver el video.